Oso 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 Obtener 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 Visitar 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 Badminton 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 Golpear 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 Pie 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 Azul 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 Hacer 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 Caliente 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 Sediento 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 Oso Oso Obtener Obtener Visitar Badminton Badminton Golpear Golpear Pie Pie Azul Azul Hacer Hacer Caliente Caliente Sediento Sediento Ir 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 Espectáculo 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 Orar 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 Comida 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 Utilizar 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 Odio 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 Llegar 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 Movimiento 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 Enorme 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 Carne Carne de Vaca Ir 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 Espectáculo 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 Orar 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 Comida 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 Utilizar 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 Odio 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 Enorme 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 Carne de Vaca Carne de Vaca Carne de Vaca Padre Padre Sonreír 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 Plato 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 Béisbol 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 Tener 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 Fácil 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 Músculo 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 Aeronave 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 Querer 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 Jardín Jardín Padre Sonreír Sonreír Plato Plato Béisbol Béisbol Tener Tener Fácil Fácil Músculo Músculo Aeronave Aeronave Querer Querer Jardín Jardín Almuerzo 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 Rodilla Dibujar 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 Hálto 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 Imagen Grande 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 Sobrina 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 paso 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 genial 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 mermelada 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 Almuerzo Rodilla Dibujar Dibujar Alto Alto Imagen Grande Grande Sobrina Sobrina Paso Paso Genial Genial Mermelada Mermelada Redondo 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 Limpiar 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 Conducir 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 Libro Libro Libro, libro, serpiente, 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 serpiente. Gimnasio, 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 tenedor, tenedor, tenedor. Tenedor, volar, 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 volar. Vestir, vestir, vestir. Vestir, jalar, jalar, jalar. Redondo, redondo. Limpiar, limpiar. Conducir, conducir. Libro, libro, serpiente, serpiente. Gimnasio, gimnasio. Tenedor, 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 volar, volar, vestir, vestir. Jalar, 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 alegre, alegre, alegre. Ladrar, ladrar, ladrar. Ladrar, ladrar, ladrar. Escucha, escucha. Escucha, escucha. Escucha, escucha. Escucha. Jefe, jefe. Jefe, necesitar. Necesitar, necesitar. 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 Llenar, llenar. Llenar Llenar Pensar 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 Solo 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 Cambio 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 Guay 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 Alegre 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 Ladrar Ladrar Escucha Escucha Jefe 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 Necesitar Necesitar Llenar Y Llenar Llenar Pensar 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 Solo Solo Cambio Cambio Guay Guay Fumar 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 Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Encontra 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 Bonita 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 Alabanza 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 Hija. Hija. Reloj. 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 Tenis. 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 Cuerpo. 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 Ambos. 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 Fumar. Fumar. Dedo del pie. Dedo del pie. En contra. En contra. Bonita. 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 Alabanza. Alabanza. Hija. Hija. Reloj. 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 Tenis. Tenis. Tennis. 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 ambos examen 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 débiles tío 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 fuerte 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 gato 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 rana 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 Tortuga 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 Bajo 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 Estudiar 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 Examen Examen Débiles Débiles Tío Tío Fuerte Fuerte Gato Gato Rana Rana Responder Responder Tortuga 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 Bajo 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 Estudiar 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 Invitación 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 Detener Detener Detener. Detener. Sucio. 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 Estómago. 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 Amor. 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 Loco. 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 Ayuda. 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 Valiente. 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 Silla. 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 Picar. 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 Invitación. Invitación. Detener. Detener. Sucio. Sucio. Estómago. 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 Amor. Amor. Loco. 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 Ayuda. Valiente. Valiente. Silla. Silla. Picar. Picar. Pequeña. 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 Efectivo. 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 Correr. 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 Cazar. 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 Morir. 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 Pien. 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 Cambiar. 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 Llevar. 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 Ver. 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 Por. 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 Pequeña. Pequeña. Efectivo. Efectivo. Correr. 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 Cazar. Cazar. Morir. Morir. Piel. Piel. Cambiar. Cambiar. Llevar. Llevar. Ver. Ver. Por. Por. Piso. 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 Deporte. 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 Mano. 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 Aprender. 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 Mensaje. 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 Salvaje. 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 A través de. A través de. A través de. A través de esperanza, 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 desayuno, desayuno. Desayuno, desayuno, gracias, 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 piso. Piso, deporte, deporte. Mano, mano. Aprender. Aprender. Mensaje. Mensaje. Salvaje. Salvaje. A través de. A través de. Esperanza. 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 Desayuno. Desayuno. Gracias. Gracias. Abuelo. 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 Borrador. Borrador 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 Pulgar 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 Difícil 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 Agua 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 Camisa 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 Agujero 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 Descanso 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 Pintar 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 Trabajo 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 Abuelo 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 Borrador Borrador Pulgar Pulgar Pintar Difícil 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 Fim El Camisa Camisa Agujero Descanso Pintar Pintar Trabajo Trabajo Amigo 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 Malo 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 Escribir 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 Cepillo 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 Correcto 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 Beber. 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 Guisante. 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 Hijo. 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 Tomar. 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 Excursión. 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 Amigo. Amigo. Malo. Malo. Escribir. Escribir. Cepillo. Cepillo. Correcto. Correcto. Beber. Beber. Guisante. 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 Córdoba. Voy a volver. tomar tomar excursión excursión abuela 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 negro 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 barato 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 sentar 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 verde 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 secreto 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 feo 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 regla 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 patata 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 caramelo abuela negro barato barato sentar sentar verde verde secreto secreto feo feo regla regla patata caramelo caramelo torre 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 bicicleta 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 ropa 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 solo 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 mojado 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 Enfermos 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 Atrás 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 Héroe 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 Seco 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 Torre Torre Bicicleta Bicicleta Ropa 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 Solo Solo Grueso 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 Mojado Mojado Enfermos 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 Atrás 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 Héroe 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 Secu Seco Seco Ojo 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 Delfín 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 Lento 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 Delgado 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Cebra 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 Sobrino 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 Espere 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 Puntuación 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 Plata 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 Ojo 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 Fonce Lento 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 Delgado Lento Sobrino. Sobrino. Espere. Espere. Puntuación. Puntuación. Plata. Plata. Correo. 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 Falda. 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 Frío. 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 Cerdo. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Caminar 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 Tijeras 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 Claro Joven 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 sangre 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 correo correo falda falda frío frío cerdo cerdo me gusta me gusta caminar caminar tijeras tijeras claro claro joven joven sangre sangre saber 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 azúcar 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 Pantalones Pantalones Fortuna 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 Cocina 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 Mantener 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 Puerta 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 Tratar Risa Risa Manzana 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 Saber Saber Azúcar Azúcar Pantalones Pantalones Fortuna Fortuna Cocina Cocina Mantener Mantener Puerta Puerta Tratar Tratar Risa 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 Manzana Manzana Giro 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 Bomba 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 Temor 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 Soplo 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 Error 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 Decir 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 Cena 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 Querido 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 Cara 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 Clima 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 Giro 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 Bomba Bomba Temor 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 Soplo 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 Error Error Temor Temor Beg Querido Ven Encuentro Él Coiffe Cara Clima Clima Captura 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 Pasar 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 Oficial 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 Pedir 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 Largo 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 Vivir 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 Recoger 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 Detrás 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 Corto Corto Brazo 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 Captura Pasar Oficial Pedir Largo 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 Vivir Vivir Recoger Recoger Detrás Detrás Corto Corto Brazo 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 Viaje 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 Casar 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 Diente 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 Voleibol 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 Oreja 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 permanecer saltar saltar agrio 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 votar 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 jugar 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 viaj 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 casar casar diente diente voleibol voleibol oreja oreja permanecer 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 saltar 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 agrio 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 votar 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 jugar 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 enseñar 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 ratón 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 viva 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 tiburón 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 enfermera hablar 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 nariz 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 nublado nublado pedir prestado pedir prestado Pedir prestado. Enseñar. Enseñar. Ratón. Ratón. Viva. Viva. Tiburón. Tiburón. Rápido. Rápido. Enfermera. Enfermera. Hablar. Hablar. Nariz. Nariz. Nublado. Nublado. Pedir prestado. Pedir prestado. Antiguo. 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 Hombro. Pegamento. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Pierna. Crecer. 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 Bloquear. 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 Costoso. 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 Ventoso. 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 Hornear. 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 Antiguo. Antiguo. Hombro. Hombro. Pegamento. Pegamento. Otra vez. Otra vez. Pierna. Pierna. Crecer. Crecer. Bunu explain. Blocker. Bloquear. Caliente. Hostia. Costoso. Ventoso. Ventoso. Hornear. Hornear. Victoria. 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 Abajo. 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 Elefante. 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 Acuñar. 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 Cuello. 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 Profesor. 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 Humano. 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 Leche. 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 Cortar. 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 Victoria. 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 Abajo. Abajo. Elefante. Elefante. Acuñar. 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 Salón de clases Humano Humano Leche Leche Cortar Cortar Bombero 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 Poner 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 Matar 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 Lección Lección Temprano 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 Estudiante 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 Después Después Después, bolso, 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 contar, contar, contar. Sándwich, 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 sándwich. Bombero, bombero. Poner, poner, matar, matar. Lección, lección. Temprano, temprano. Estudiante, estudiante. Después, después. Bolso, bolso, contar, contar, sándwich, sándwich. Flor, 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 flor. Vegetal. 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 Barbero. 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 Dedo. Dedo, 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 llorar, 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 llorar. Sombrero, 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 guardia, guardia, guardia. Fresco, 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 fresco. Llamada, llamada, llamada. Marrón, marrón, marrón. Flor, flor, vegetal, vegetal. Barbero, 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 dedo, dedo, llorar, llorar. Sombrero, sombrero, guardia, guardia. Llamada, llamada. Marrón, marrón. Escenario. 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 Bosque. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Otoño. Otoño. Otoño Otoño Dulce 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 Sueño 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 Vender 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 Disfrutar 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 Terminar 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 Gritar 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 Escenario 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 Bosque Bosque Antes de Antes de Otoño Otoño Dulce Dulce Sueño Sueño Vendé 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 cocinar 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 enviar 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 muy 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 hervir 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 gris 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 fútbol 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 arroz 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 leer 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 entender 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 boca Boca Cocinar Enviar Enviar Muy Muy Hervir Hervir Gris Gris Fútbol Fútbol Arroz Arroz Leer Leer Entender Entender Boca Boca Costa 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 Hembra 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 Caballo 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 Memoria Triste 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 Madre 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 Familia 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 Pareja 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 Ahora 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 Tía 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 Hembra Hembra Caballo 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 Memoria Memoria Triste 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 Madre 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 Familia 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 Plede Pletino Tepic Todas Tepic Impl meer Tepic Andes Pareja ¿León? ¿León? Programar. 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 Chaqueta. 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 Dormir. 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 Perro. 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 Paga. 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 Presente. 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 Encontrar. 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 Comprar. 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 Comprar Zorro 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 León León Programar Programar Chaqueta Chaqueta Dormir Dormir Perro Perro Paga Paga Presente Presente Encontrar Encontrar Comprar Comprar Zorro Zorro Pobre 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 Excusa 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 Lo siento Lo siento Escritorio 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 Dentista 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 Pez 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 O Alegría Alegría Juntos 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 Huevo. 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 Punto. 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 Pobre. Pobre. Excusa. Excusa. Lo siento. Lo siento. Escritorio. Escritorio. Dentista. Dentista. Pez. Pez. Alegría. Alegría. Juntos. Juntos. Huevo. Huevo. Punto. Punto. Estar. 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 Orgullo. 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 Hambriento. 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 Perder. 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 Lápiz. 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 Pollo. 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 Dar. 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 Cerdo. 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 fábrica 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 fondo 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 estar estar orgullo orgullo hambriento hambriento perder perder lápiz lápiz pollo pollo dar dar cerdo cerdo fábrica 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 fondo fondo com 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 corbata 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 Lavar, idioma, 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 comprobar, comprobar, comprobar. Comprobar, comprobar, mira, 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 enfermo, enfermo, enfermo. 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 Cuenco. 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 Valle. 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 Cabra. 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 Comer. 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 Corbata. Corbata. Lavar Lavar Idioma Idioma Comprobar Comprobar Mira Enfermo Enfermo Cuenco Cuenco Valle Valle Cabra Cabra Águila 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 Anillo 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 Prisión 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 Amargo 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 Preocupación 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 Mariposa 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 Amarillo 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 codo 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 empujar 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 vaca 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 águila águila anillo anillo prisión prisión amargo amargo preocupación preocupación mariposa mariposa amarillo 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 codo 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 empujar 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 vaca 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 conejo 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 novela 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 Ven Ven Mentira 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 Seguir 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 Pimienta 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 Cuaderno 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 Pecho 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 Cuaderno 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 Hueso. Conejo. Conejo. Novela. Novela. Ven. Ven. Mentira. Mentira. Seguir. Seguir. Pimienta. Pimienta. Cuaderno. Cuaderno. Pecho. Pecho. Cura. Cura. Hueso. Hueso. Sostener. 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 Bueno. Bueno. Puente. 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 Puente Freír 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 Ausente 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 Canta 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 Jumpan 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 Tiza 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 Pato 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 Alrededor 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 Sostener 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 Bueno 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 Puente Puente Freír 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 Ausente 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 Canta 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 Jumpan Tiza Pato Pato Alrededor Alrededor Cometa 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 Afuera 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 Botas 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 Púrpura 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 Cuchillo 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 Navar 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 Nadar. Completo. 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 Hormiga. 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 Enojado. 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 Danza. 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 Cometa. Cometa. Afuera. Afuera. Botas. Botas. Púrpura. Púrpura. Cuchillo. Cuchillo. Nadar. Nadar. Completo. Completo. Hormiga. Hormiga. Tanza. cope trước. Hormiga. Enojado. Danza. Hormiga. Danza. Gracias por ver el video.